¿Qué dijo exactamente el candidato Castañeda? La libreta. Lo que dijo es que en su gobierno, en su eventual gobierno, él va a tener una gran preocupación para prevenir y curar enfermedades muy dolorosas como el VHS. Y hay también la proliferación de enfermedades como usted bien señalaba del VHS y VHS. VHS, VHS, VHS. Qué interesante. No, 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 no está mal hablado la... Ese que entra, ese que entra y que sale, ¿no? del VHS, ese lo va a curar. Hay la proliferación de una serie de enfermedades como el VHS. VHS. Así es, eso dijo el candidato Castañeda. Y con lo cual se informa a toda la audiencia, ojo, tome nota, los despistajes de VHS se toman en la culazao y en Iraoca. Claro. Y además tenga usted cuidado, como decían, un VHS sin control puede retroceder a un Betamax. No, pero en fin, eso es un error. Sí, es un error. Es un error, oye, de cualquiera, todos lo cometemos. Pero luego pasó. Oye, Toledo dijo, le dio el premio Nobel de la Paz en literatura barbariosa, es peor. Ese privilegio que Mario Vargas Llosa regala con su pluma, con su talento, al Perú, al lograr el premio Nobel de la Paz en literatura. Peor, Toledo estuvo peor. Pero lo siguiente fue lo bueno. Eso, libreta. Libreta. Lo que ha ofrecido el futuro presidente es una educación sexual sustentada en clases. A ver, agárrese bien, escuche. Agárrese, señora. Interactivas, pragmáticas y reales. Y hay que enseñarle, hay que enseñarle una cosa más interactiva, probablemente, menos de charla, sino totalmente pragmática y real. La educación sexual en el Perú pasará a ser, con el presidente Luis Castañeda Lozio, interactiva, pragmática y real. Interactiva. Analicemos primero interactiva. A ver, ¿qué significará interactiva? ¿Qué significará? Bueno, me imagino que el alumno tiene que interactuar, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Con otros alumnos o con el profesor? ¿O con la profesora que va a enseñar? Presumo. Claro. ¿O será virtual en la computadora? Le pone figuritas. Pero no, no, no puede ser virtual, porque también es pragmática y real. Ese es el problema. Claro. Entonces, si es interactiva, pero es real, ya estamos agarrando carne. Una mamá, vas a agarrar carne, una mamá me dijo, ¿y qué? ¿Les van a dejar tareas también? Van a hacer, porque es real, porque es pragmática, porque si es pragmática tienen que hacer tareas, pues. ¿Y cómo va a ser el examen? ¿Oral? ¡Ooooh! Así me dijo la mamá, hija, se ha vuelto loco. Pero yo no sé, yo preguntaba, ¿qué va a decir un señor? Claro, no, es que, pero ahora, esto se habla que Castañeda está muy cercano políticamente con el Cardinal Cipriano. Lo que no es muy claro es si esto está siendo avalado, de repente va a mandar a todos los señores de eso que mandó, que se pusieron volteado contra la, cuando se besaban, los volventos gays, para que se pongan cuando a la Castañeda se le volteen también. Me imagino, porque la educación sexual va a ser pragmática y real. E interactiva. Real e interactiva. Qué barbaro. Esa es la educación PIR, pragmática, interactiva y real. Es el nuevo método de educación sexual que se ha inventado en Perú. Método PIR.